Charro Mix Tenemos hoy listo, muy buenas tardes al público de este evento musical Bienvenidos a nuestra transmisión, estamos en vivo a través de las cámaras de la racona puebla.com Denle like y comparta, si señor vamos a iniciar y esperamos que usted nos acompañe y se divierta Bienvenidos a las tardes, todo listo ya Energía, solo energía Una fuerza que domina la esencia de las cosas Energía es música en tu cuerpo y alma La energía es sonido La energía es poder La energía es Energy 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 El pequeño gigante Baby Bueno pesantes y primero que nada muy buenas tardes, saludos a toda la gente que ya nos hace favor de acompañarnos, gracias Ya nos acompaña el famoso Petos de Pachical con salud especial para Eugenio Para Charmín El Águila Para el vecino la gente de San Corno de Mazatecoso, Tlaxcala, muchas gracias Salud especial para los cuatro fantásticos de Samba Salud especial para Dani Escalante ya presente contigo, gracias Salud especial para La Pequeña del Sabor y en especial también para su gran amor el famoso Bambán Para Fátima Para los mayines de la 25, Toluquita, La Bella, TKS están contigo, gracias Saludos especial para... Es una inspiración Toda la banda de Los Polos Yes que están contigo Treitas de Agua Santa, muchas gracias que están contigo, en especial para el famoso Ponchis Salud especial para Sostosa Elvia, para Sostosa Amores, Ana, para Natalie y toda la gente de San Cosmito, Mazatecoso Bueno pues vamos a mandar también saludos especiales para el espectáculo Cairo y la gente de Atempan Puebla Muchas gracias, ya están presentes a los adolescentes de Orquesta 26 de Agosto En el Deportivo de Atempan, sí señor, un saludo especial para Abel Roclay, sí señor, que están con nosotros Un cordial saludo especial para ellos Saludo especial para los increíbles Reyes del Sabor, sí señor Para mi gran amigo Chucho Reyes, Pueblita La Bella Para el directo loquita la banda TKS, en especial para todos los NMDS Y la gente de Malaca que están con nosotros, saludo especial para el sonido Gánster, DJ Pachuco, Pameme La Voz, hoy nos acompaña, sí señor Haciendo nuestra presentación, el audio en especial para todos los malditos pókers que están con nosotros, gracias Saludo especial para los Davis del barrio Sanenetla, puro huevo de calidad, sí señor Saludo especial también para Tindonzos Plus, Toluquita La Bella, Super Onda Yes, Edgar Ulises, Toluca, sí señor Saludo especial para el Pacquiao y la gente de San Lucas el Grande, saludo especial para mi compadre el sonido Jerry Que están con nosotros, del Bebion especial para los Liders, que están con nosotros la gente de San Ico, muchas gracias Saludos especial para las chicas Láser de Amozoc, de parte de El Cejas y la gente de Publicidades Carita J.C. Salud para los niños Sin Ángel La gente de la San Isidro, Allentex de Lucan, muchas gracias, un cordial saludo para mi San Ico Saludo especial para toda la gente de Huejoxingo, Puebla, desde Nueva York, Brooklyn, allá en la ciudad de Nueva York En especial de parte del famoso Cantinflas, sí señor Para el New Secret que hoy están con nosotros, sí señor, también para Oliver y la gente de San Nicolás Y bueno, vamos a empezar con el programa de esta tarde de una manera muy especial A la manera y al estilo del sonido Baby O esta noche, con los más grandes éxitos esta noche Esta tarde, con los más grandes éxitos de la música Vamos a empezar de esta manera, vamos a mandarle un saludo a la M18 Ya presente contigo, el famoso Grans, el Pelos, el Coachi, saludo especial para el Chacha Para el Leopard, saludo para el Macas, el Pulga, saludo para el Zombie, toda la banda que está con nosotros La linda y hermosa Flaquita que está allá, también para Eduardo Chavarría, sonido Hooligan Saludo para los Morros 3, el famoso Jimmy Para el sonido Escándalo, Zacatlán de las Manzanas Para los Tóxicos de la Lupita Zabaleta, saludo especial también Para el sonido Forastero Y la gente de la Romero, sí señor, están contigo Vamos a empezar de esta forma Vamos a dedicarle un saludo a la M18 Para los Esgatos Luz Allí en Chalaxala Escucha lo que dice Esto va para el Enano y la gente de Miraballe Miraballe Mayines de la 25, Fátima Yope Para el Chamaco Para el Cime Ahí va para el famoso Tortillas Único Sorever Toda la gente de Tempoquilpo Para el famoso Greñas Internacionales Sin Santos Blues Toluquita la Bella Cascalita siempre con el pequeño gigante Sonido Sonido Baby ¿Cómo dice? Vamos a dedicarle un saludo para El Inigualable Super Onda Yes Toluquita Los niños malos de Santa María Malacatepec Conéctese con nosotros, denle like y comparta Sí señor Vámonos Escucha Vamos a recordar este tema, mi topo dice así Ajá Un saludo en especial para El famoso Cachiloco Sí señor Y sigue sola, mami Dice que se quedó tirado en Tlaxo, Puebla Híjole, estimado Carlillos Ellos no han muerto, nunca morirán Es la naturaleza que los cambia de lugar En especial para el Rey de Reyes El famoso Gaster, los famosos locos El famosísimo Loco En paz descanse, sí señor Lo recordamos con cariño Allá en las alturas Vamos a dedicarle un saludo muy especial para Todos los escatos El escato mayor Las Calitas Al con el profe Choker Primo Seiker Venga ese piano El pianista Venga ese piano ingeniero Venga ese piano para el famoso Johnny Sí señor Esta tarde la contó la Master Saludo para el Davidu El famoso Gerson Y la gente de San Maltasar Los Dadis Shah El famoso Paukas Hoy nos acompañan ¿Dice? Vamos a dedicarle un saludo para el famoso Chucho Hoy nos acompaña El famoso Chucho y su amor Lucy La gente de Tlaxalita la Bella Sonido Oliver de San Nico Venga ese piano maestro El pianista Ese pianista para el famoso Johnny En la consola del Control Master Mi amigo Jair El Topo Sonido La Habana Dice del cielo nos anda buscando Y no se hagan ya saben donde encontrarnos Allá en San Laxala Sí señor ¿Cómo dice? Siempre rifando para todos los guerreros de Nueva York Sonando Agüemo, Puno, Zapis Todos los zapichunos Escato, Silus, la gran familia mexicana Escato, Mayor, Tlaxalita Alcón, El Profe, El Chen, Chivo, Primo Chuleta, Sanque Para el Cepi y el Pájano, Simón Indio El 20, el Bimbo Cabaleón El Pato, el Poguel Y todos los demás Venga ese piano maestro En especial para Morros 3 El famoso Jimmy El Chino, el Chema, el Gato, el Morro Hasta el Cabo Para todos los guerreros en la ciudad de Nueva York Allá en San Laxala La gran familia Venga ese sabor en especial para la hermandad sonidera Super Honda Yes Para Bivis La hermandad sonidera de la Colonia de los Doctores Honda Yes Alto nivel, México y USA Dice B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bipio B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. De Xonaca Para David Hoy nos acompañan Ahí va para Manny ¿Cómo dice? El pollo solitario de bosques ¿Ya llegó? Vamos a mandarle un saludo Para el famoso Luis Brindis Eso sí Carnalitos Gaster y el famoso loco Y la gente de Que está allá en el cielo Allí en la ciudad de Los Ángeles Sí señor Es Catos Plus Venga ese rico piano Venga ese rico piano Sabroso Johnny ¿Dice? Vamos a recordar este tema Para la hermandad de Lidis Martínez Hermanos de Lidis Martínez Para los beguis de San Inetla Siempre con la máxima autoridad ¿Cómo dice? Ahí va Vamos a dedicarle un saludo Para todo el personal Te pasa en Tepeji del Río Ya presentes contigo Tepeji del Río Allí en Querétaro Sí señor Pócale su bein vaso mi niño Es el piano Islo Zeny La casa del caballero Vámonos Ríkis Venga ese sabor en especial para Siempre contigo Charromis Luisito Brindis Malditos guerreros del amor Malditos guerreros del amor Sonino Ahí va Y nos ha dedicado la sesión Para toda la gente De Ixequipa Nidalgo Hoy nos acompaña el staff técnico de Sonino Pasan de volada los saludos Disculpen eh Por el gallo Hoy está contigo el agente de Lomas México famoso por sus tosos de troleros Y los barrios de la luz Por todos esos niños solideros Malditos desde la luz Malditos póker Hoy nos acompañan desde el barrio de la luz Sonino Vemos Allá en Guanajuato Sí señor Para la gente de Chalaxala Venga Denle like y comparta Sí señor Estamos iniciando Para el famoso Dumbis Omoche Cheque Los guerreros del amor San Nicolás Para mi niña Ángeles Que amo de parte de Jimmy Siempre con la playera Dice 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 no somos la gran familia Porque no somos naricones Somos la raza loca M18 Los Vasca Brothers Hoy nos acompañan Sí señor El famoso papero El cuachi El chacha Leopard Se va Esto para iniciar Salud en estación Para el choncho Que ya está barajeando Dice en la hora de la comida Salud en estación Tiene una canción Del grupo Jalado Mi corazón Tuntuntun Corpus Para Yolanda Hernández Se va Vamos a dedicarle un saludo Para la hermandad Hernández Sonido Yerri Hasta San José Cuauhtémoc Vuelve a la Bella El Chaco Hasta Nueva York Un saludo en estación Para Ñovas y Santiago Y la gente de la sala Se va Se va Como dice Para sonidos Sonasteros De la Romero Siempre con el chavo Mil gracias A San Miguel Yapres Reportándose Por el primero gigante De la sala Ahí Vamos a continuar Esta tarde Vamos a mandar saludos Muchas gracias Tenemos niños y miles De saludos Una disulcota Si no los alcanzamos A leer Todos pasan muy rápido Denle like Y compartan Nuestra transmisión De todo corazón Se los cedimos Para que el público Se siga agregando Con nosotros En la gran hermandad De la racona A nivel mundial Salud especial Para los hermanos Hernández A los sonidos Yerri Y la gente De San José Cuauhtémoc Salud especial Para el Llovas De Santiago Y la gente De Tlaxcala Para mandar un saludo Para mandar un saludo Desde La Escalita Y toda la gente Y toda la gente De San Panchito California Muchas gracias Salud especial Para sonido De Guadalupe Tlaltempa Si señor Para Rosa Y Leto Que nos acompaña En especial Para toda la banda De Atlanta Georgia Para DJ Rafael Mille Que está con nosotros Para toda la banda Sin nombre Para Jokers Habanero Darío En especial Para Zorraldix Y toda la banda Que está con nosotros Salud especial Para los sureños Los sureños 13 Desde Brooklyn Nueva York En especial Para Omar Pluma Toda la banda Si señor El famosísimo Loco Que en paz Descanse En el panteón Me da siempre contigo Muchas gracias Salud especial Para Edith Para Javi Y la gente De San Cosme Gracias a los talks Para Jimmy Reportándose con Baby Hoy toda la organización De Los Morros 13 Hoy nos acompaña Vámonos Rikis Vamos a dedicar este tema Es un tema de estreno Se llama La Cumbia De Los Barrios Dice Venga sabroso Escucha Se llama La Cumbia De Los Barrios El Miguel Y toda la familia Carrillo Siempre y para siempre Con quien Carrillo El vio Salvámonos riquis Y poniendole sabor al sabor Bien Impresionante Jaime Cortina Jaime Cortina Y esto es para que lo gocen Bien El Charro Mix ¿Quién más? Y el sonido llamado El pequeño gigante Vamos a dedicar un saludo para El director Loquita, la banda TKS ¡Venga! ¡Escucha! Limpia para prisas de la 40 Poniente Pocos cero locos Sí señor ¡Venga! Escucha un saludito en especial para Mi enamoradito sonido Optimus Ahí en México la gente de San José Cuauhtémoc Ya nos está mirando Carlita Mirelli Le mandamos un saludo ¡Carlita Mirelli! ¡Sominola y Lola! Ahí en Querétaro ya está con nosotros Carlitos Vázquez Para Cruz Onda Vamos a mandarle un saludo en especial para El Coco Loco Hoy nos acompaña la gente de San Antonio Abad Sí señor Toda la banda de Robin Cucho Hoy nos acompaña El famoso Coco Loco de San Antonio Abad Para los Guerreros de la Mora hasta el Gabo Pánicos Pánicomanía Toda la banda TKS Únicos o Never Activos TNT Para el famoso Tiznados Plus Toluquita ¡Escucha! Esto se llama la cumbia de mi barrio Venga sabroso esta tarde sí señor Y dice así ¡Vámonos Ricky! ¡Escucha! Para Edith y Gaby Para Vicky y la gente de San Antonio Echan los Top Los años tachan Los años se están pasando Nuestros carnalitos El gaster, el loco No los olvidamos Allá en el cielo de parte de todos los carnalitos de los Estatos Plus Allá en Salacala Los villos malos y zúcar de Matamoros La gran familia mexicana, el famoso Curcio El Tyson Bombón, el Bebé Lombriz El famoso Sargento, el Black, el Colores El Clale Ahí va para el Gordino Sí señor Juanito Y toda la banda presente ya contigo Bebé Baby Para toda la familia Méndez Hoy nos acompañan Sí señor Allá en San Hipólito Baila Goza Baila Goza El famoso Damián Para el Lucio El Soyarrón Sí señor Toda la gente de Sella Salsa Y goza No necesitan para el sonido El Rey De Mendoza Y toda la gente de la Colonia Nacionales Naciones Unidas Están contigo Eduardo Perito ¿Cómo dice? Vamos a bailar rico Para el famoso Jimmy La banda de Puebla Para los morros El gato chino Chema Pelón Chabelo Hoy están contigo Gracias Para Miklo Para el Gabo Y el Chesty Patoni Freddy Y Zúcar De Matamoros Puebla Se va Hizo nuevo Jimmy Cortina Dice El Grupo Impresionante Vamos a mandarle Un saludo Para Los cubistas Que dejaron de trabajar Por escuchar La Rancona En vivo Esto de parte Del PIS Para toda Para toda Dice Para gas Y el cubi No hay nada Esencial Para toda Esa banda Que dejó De chambiar Para escuchar El sonido Llamado ¿Qué? Baby Baby Vamos a continuar Vamos a continuar Soy el fantasma Soy el fantasma Señores Que les endulza La vida Soy mexicano Mandilón De Mario Que le pega Que le está pegando Su mujer Salud Salud Para Laura González Le mandamos un saludo A Laurita Saludos En especial Para Claudia Pérez Flores Sí señor En la gente En especial Para el maestro Peter Allá En la Cuauhtémoc Sí señor En Cuauhtémoc Ah no en Aguatém Sí señor Que están con nosotros Para la organización CDK Los chamacos De la Califa Reportándose contigo La máxima autoridad Muchas gracias Somos como el humo Nadie nos suele De bajar La raza loca M18 Siempre que va a reinar Salud Para toda la raza loca Salud Para Lupita Mazapán Sí señor Para la Junior La zona sur Que está con nosotros Sí señor Hasta San Buenita La Bella Desde Indianapolis Le donamos un saludo Salud 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 Para los eléctricos De Canoa Que están también ya Con nosotros En el barrio Nacimos En las calles Nos conocimos Socos de los locos Así nos tocimos El cocoloco Para su amor Diana Que bonito nombre Diana Limpiaparabrisas De la 40 Poniente Que están con nosotros Bueno Vamos a bailar este tema Venga sabroso Vámonos Dice Venga sabroso Este tema Que lleva por título La cumbia de San Ricky Dice Dice Vámonos Riquis Para pecas del sabor Sonido Oliver Ahí va Échale sabroso Venga Ahí va Salud en este Para todos los tremendos Zuligats Para Jorge Juan Julieta Para el Mosco Para Tito Chivo Toda la banda De San Cosme Mazatecosco Tlaxalita Vamos a dedicarle Un saludo Para mi famosa Morita 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 Loquita Ari Morita Loquita Tú eres la que te olvidas ¿Eh? Sí Ahí va la nenita Ari Mi nenita Sí señor Congreso Viva Supernoter El Pequeño Gigante Baby Oh Venga sabroso Vamos a dedicarle Un saludo Para toda la banda Poliana El famoso Chabelo Vamos a dedicarle También un saludo Para la Fiebre Roca Cayento Loquita La nueva imagen Siempre con quién Baby Baby Oh Venga sabroso Dice para La gente de Tepe Aquí está la bella Para Gavino Méndez No, no, no Dice Venga sabroso Para el sonido Mega Boys Para la gemela Alejandro Flores Las gemelas De Alejandro Flores Sonido King Toda la familia Flores Sí señor Mis amigos Alejandro Vamos Saludo para el Estéptico de Sonido La Fortaleza Mística Para su carnalito El Pequeño Simón Y toda la nueva generación La gente de San Andrés Asumiatra Para Sonido Necturno Clasalita la Bella Sonido Estéreo 97 Ahí Escucha Venga sabroso La gente de San Miki Sí señor Vamos a dedicarle Un saludo Para mi amigo Juanito Y la gente Del Tropical Lobo Esta tarde Sí señor Venga sabroso Dice Toda la familia Magno Siempre con el Pequeño Gigante Inseparables de la Reforma Recordando mi carnal Atulón Allí en la casa De San Pedro Dice Venga sabroso La cumbia de San Miki Para la Banda Unida Vuelta a ser La Toluquita México Primos del Mal Y Quien Los Máser Chicos Samurai Antidiablo Son Ever Para todos los gorritos K99 Las Niñas del Sabor Y Los Trimos del Sabor Anónimos 17 Morros de la 99 Esto lo dice El famoso Dice Osmar La patrona El Bofito Angelitos Luqui Huepa Todos los reyes De las cabinas Sí señor Venga sabroso La sección para Toda la banda Que amanece Pintando Todos los tristados Plus De que el niño saldo El tema Marquitos El rey Esón y Toluca Vamos a dedicárselo Para la niña De los ojos Bien bonitos Sí señor A que les leamos De parte de Jimmy Siempre con el Pequeño Gigante El sonido Que se llama ¿Cómo? El Pequeño Gigante Baby Vámonos Enrique Sí señor Buenas tardes Estamos calentando motores Esos cuervos Allá en la colonia En Cisos En Cinos Chamacos del Caribe De las 2 de marzo Los malditos desconocidos Allá en Tiloso En la bella Rusia Sí señor Hoy están contigo La banda de la bella Rusia Para los solleros De La Peque Pollos Desde Guamanta A Tlaxala Sí señor Para el sonido Master Lobo Sonido Megavox Sea un selguillo La voz Está Los Ángeles Califas ¿Dice? Ya se va La cumbia De San Miki Esta tarde Dedicando al especial Para ustedes Estamos calentando Este programa especial Bueno pues vamos a dedicarle a un salón especial para Mari Luna de parte de Armando Armenta con todo gusto, un cordial saludo para el Frikis Plaza, en especial sí señor, un saludo en especial para los electricistas de Canoa que están en Querétaro trabajando, un saludo enhorabuena para los electricistas de Canoa, saludo en especial para la maldita privada la maldita privada desde ¿cómo es aquí? desde el Prepa hoy nos acompañan para los Quinteros en especial, para el famoso Sergio, los San Juanes Rodelas, la gente de La Magoza sí señor, saludo en especial también para los puros Master Locos hasta Chicago Illinois, para el Iguana puro Pueblita la Bella, muy en especial para mi carnal, hasta Calmequita andale pues, un saludo en especial para Oliver Flores, saludo para saludos amigos de parte de Los Pachis, sí señor, el grupo Mexicolombia Plus, Mexicolombia Plus, le mandamos un saludo para el grupo Los Pachis, un saludo en especial para los casi guapos, y la gente de Santa Rita Tlahuapan, ya presente contigo, gracias siempre los mejores tocadas los famosos desconocidos de Tizostoc, para el chamaco La Cosa Caribe, 2 de marzo, para los Guerreros Blues, sí señor, para Lalo, la bella Rusia, sonido Bebio, contigo, muchas gracias conviviendo con la muerte y sin saber cuándo nos tocarán hoy con Bebio, venimos a venimos viviendo la vida loca, los Morros 13, Jimmy el Pelone Chino, el famoso Morrito, salón especial para la gente de Cubisa, el Pit para Manny, y el famoso Gabino, salón especial para Carlos y Carla, oh, qué bonito nombre para Carla, a propósito de Carla, quiero mandarle un saludo a mi niña Karen, allá en el mercado de la Merced, le mandamos un saludo para la gente también, de allá de Plaza Aragón, verdad, le mandamos un saludo a la gente de la Pulsora, para los Castores del Sabor, Gigantes de Hierro, la gente de la sección 46, para los hermanos Dega, el Triste, para el famoso Botargas, siempre con el sonido Bebio, muchas gracias, un saludo especial para el famoso May, para el Cush, los carnalitos Sorever y toda la gente de Acajete, los Morros 13, están contigo el famoso Jimmy, un Bebimadrazo, perrote, perrote, en especial para la gente de San Nico, para Juan Cervantes, para DJ Disturbio, Juan Cervantes, DJ Disturbio, la gente de Guadalupe, Zaragoza, para la organización Garrujos Plus, hoy, mañana y siempre con Bebio, muchas gracias, dice, pon la cumbia del marcianito, saludo especial para el Frikis Plaza, están contigo México, dice, somos mexicanos, tenemos sangre azteca, somos la raza loca, la M18, siempre se les respeta, para el famoso Grax, el Pelos, el Cuachi, para el famoso Papero, para el Chacha, para el Leopard, en especial para el Magras, el Pulga, el Zombie, el Barreras, sí señor, y todos los que nos acompañan, los líderes inalcanzables, la gente de San Nico, hoy, están contigo en el hospital, nacimos en la calle, nos conocimos, pocos, cero locos, así, ostensivos, ahora los Morros 13, en especial para toda la vangermanía, sí señor, récords, Allente Moya, Estado de México, sí señor. Vamos a bailar lo nuevo, este tema, escuchen lo nuevo, anótenlo en la lista de los éxitos, ¿de quién? Charro Mix. Este tema se llama La Cumbia de los Guarachitos, y vamos a dedicárselo muy especial para mi carnal de producciones, Lizamar. Disco nuevo, disco estreno, esto se llama La Cumbia de los Guarachitos. Vamos a dedicárselo muy en especial para toda la banda de los San Juanes, el famoso habanero, la zorra, el yeco, el divs, el famoso Kemi, Master Locos, de Por Vida Contigo. DJ Bricos, el gobiador, vele yo. Suéltale Charro, suéltale que se vaya La Cumbia. Vámonos, Riquis, venga. Venga La Cumbia de los Guarachitos, con un saludo. A la calle 12. Toda la banda de los D. La calle 12, tu aluquita la bella. El famoso Pachamix. Los tonos, los tóxicos de la Lupita Zabaleta, mi carnal, el secre. ¿Sí, señor? Escucha la nueva cumbia de los Guarachitos. Va dedicado para la gente de la colonia Morelos, Allentla, Chichuca, Fuebla. Para el famoso chiquilín sonido, Oliver, siempre con el pequeño gigante. El sonido que se llama como. Echale sabroso para el famoso Juan Cervantes, DJ Disturbio. Allí en Guadalupe, Zaragoza. Salvo en el sesión para la gente de Tecnoplaza. Para Eric Coctea, Allentla Plaza. ¿Dicen? Venga La Cumbia de los Guarachitos para toda la banda de Tepeaquita la bella. Para Manny detrás, Alita la bella, para Peter. Y la gente de Guatempa. El famoso Gavilán y puro San Hipólito. El bello. Ah, qué bello y qué ricos los mariscos, ¿eh? Toda la asociación Lucio. Hoy nos acompaña el famoso XR. Y la gente de Soya Roque. Allena bella, Soya Salsa, ¿sí, señor? Baila, goza, baila, goza. Ahora, ¿con quién? A Roque. Venga la nueva crumbia de los Guarachitos esta tarde, ¿sí, señor? Producciones Pizamar. ¡Venga! Somos de piel morena porque somos mexicanos. Somos los Morros 13. Donde quieran nos recetamos. El tipi, el gato. El chino, el pelón, el chema, el negro. Chabelo, toda la M13. Siempre rifando con quién. Vámonos, riquis. En las calles andamos, en los bailes nos representamos. Al pequeño gigante siempre apoyamos. Guaybla, Toluca, Tlaxcala, inseparables de la reforma. De por vida contigo. Venga la cumbia de los Guarachitos con un saludo para mi chamaco. El famoso Asco. Para la negra. Con su padrino, el pequeño gigante Toluquita la Bella. Sonido Guarachero. ¡Oh, my God! ¡Yeah! Venga la cumbia de los Guarachitos, ¿eh? ¡Vámonos, riquis! Vamos a dedicarle un saludo para el nana y la gente de la central de Abastos. Allí en México DF, sí, señor. La bodeguita del sabor. Allí en la central de Abastos. Venga sabroso para la banda Desconocidos. Allí en Tizazzo, que el bello y la bella Rusia. El Dread, Rosario y toda la banda TK-S. Lo lo quita la bella. Los Tizazzo Plus. Los chicos de la Lupita Zabaleta y el Segred, mi carnal. Allí en la bella Cholulita. Con el sonido Rocket Power. Rocket Power. Toda la gente de Comatlan. De Comatlan. Y la gente de Puebla, la bella, sí, señor. Palón especial para sonido Chanky's Voice. Hoy nos acompañan, no somos santos, pero estamos bautizados. Tengo el corazón colorado y la sangre fría. Morros 13, la pura categoría. Chino, el gato, pelón, Chema, Jimmy, morrito. Siempre y pa' siempre. Y puro movimiento. Puro movimiento, puro movimiento. Venga la cumbia de los gachitos. Producción de Dizamar. DJ Disturio, Guadalupe, Zaragoza, presidente ya. Juan Cervantes, sonido callejero y la gente de West Nile, New York. Allí en West Nile. Sí, señor, para el nano y la gente de Santa María Molloxingo, el Pueblo Mágico. Oh, my God. Yeah. Para el sonido. Maléfico. Maléfico. Y para Gustavo Aguilar. Gustavo Aguilar. Todos los morritos 13. Guerra Locos, la zona sur. Oh, yeah. DJ. Gen, 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 gen. ¡Samurray! ¡Vámonos, riquis! Vamos a dedicar un saludo para Gaby, la princesita samurai. Hoy nos acompaña Gaby Torres. Venga la cumbia de los gachitos. Invita a la familia Witzis este 9 de julio. En los 15 años de Lupita ya los vemos con sonido, baby. ¿Dónde va a ser mi Omar? Póngame la publicidad, por favor. Póngame la dirección. No es un sueño, no es una realidad. Es solo baby, pura calidad. Y los morritos 13. Emilio Cobos. Para los famosos Pumas. Hoy nos acompañan. Sí, señor. ¡Venga! Venga. Se va la cumbia de los gachitos, ¿eh? Dices, Lúcido, ¿de qué? El pequeño hijito. ¡A la nueva vista! La gente de huevos 5, los trimos del mal. Cordero, el famoso Pim. Escora, rey y puno. Para su carnal a la flaca, su carnalito a la flaca. Sí, señor. Siempre con el charro mixto para Miguel y los trimos del mal que están con nosotros en esta tarde. La vida se me está acabando. La vida se me está acabando. ¿Qué le parece a ustedes si vamos a una salsita sabrosa en esta tarde con gusto? Y con el sabor de la música del charro mixto y el pequeño gigante del sonido Baby Home. ¿Usted se acuerda de aquella melodía del sexteto a Carey? Que sin duda alguna le dio la vuelta al mundo, al mundo sonidero. A todos los corazones enamorados, arriba y abajo, sí señor, donde quiera. Para los tiernos de la 16, Isla Huaca, Tlaxcalita la Bella. Para el famoso Fachoso, para el Peque Klaus, hoy están contigo, sí señor. Para el famoso Gordo, para Susana, Iyan y Dani. Un saludo especial. Un saludo especial para el nena Baby de Corazón. Para Fabi Morales, muchas gracias. Para el sonido Canchis Voice, el señor Perrote que lo distingue. Sonido Baby Home. El famoso Chico Chango, el staff técnico del sonido Baby Home. Ya ni va el huella a trabajar el staff técnico, cabrón. Pues se debería ir a trabajar para que sea del staff. Para el famoso Chico Chango, mi niño Quique Miranda, Jan Sanje, San Jerónimo Teanguismanalco. Salón especial para Beatriz, de parte de su esposo Luis Hernández. Con todo gusto, 100% Baby Home. Muchas gracias, Luisito, que Dios te bendiga. Salón especial, dice, para La Gorda de Balcones del Sur. Con todo gusto, Santiago Martín, que le mando un saludo. Para Ángeles de parte de su amor, Imi. Y toda la gente de Puebla la Bella. Esencial para toda la gente de Moyoxingo, Santa María Moyoxingo. Les mandamos un cordial saludo. Para el hija y toda la banda de los meños locos. Siempre contigo Baby Home. Muchas gracias. Salón especial para toda la Teca S, Toluquita la Bella. Siempre contigo. La gente de La Salita la Bella para Luis Cruz. Salón especial para la gente de Querétaro. Allá, sí, señor. Inseparables de Cholula para el Chori. Salón especial para todos los Lacayas, Lacaniel. Sí, señor. Que nos acompañan en esta gran ocasión. Inseparables de Cholula, Güero y Ángeles. Van especial para el Chapulín de Cana y La Gorda. Sí, señor. Allá, en Toluquita. Salón especial para LTH. Para el famoso Tripas, para el Coqueto y el Kiss. Con todo gusto. Un saludo. Dice, ponte la cumbia. Ameno. Uy, sí, señor. Hace un tiempo que no la tocamos ese tema. Para el sonido Oliver. Para la gente de Ecatepec. Para el Cheche presente. Gracias. Del Rosario, Cheche Sergio. Le mandamos un saludo. En especial para Escandalocos. El Profe, el Rai. La gente de Tecomatepec. Ixtapalapa. No. Ixtapa. De La Sal. Con todo gusto. Para la gente de Ixtapa, De La Sal. A Yanke, Reynoral. Inseparables de Cholula, Güero y Ángeles. Para toda la familia Aguilar. Sí, señor. Para toda la fortaleza. Su unido la fortaleza. Mística. En especial para su carnalito, el pequeño Simón. Y la gente de San Andrés, a su miadla. Bueno. ¡Vámonos, Rikis! ¿Usted se acuerda de aquella canción que se llamaba Tú Eres Mi Sueño? Bueno, pues aquí está ya el fin de esa historia. Ahora se llama Tú Ya No Eres Nada. Esto se lo vamos a dedicar para los corazones que se enamoraron con el tema de Eres Mi Sueño. Y que al final de la historia les rompieron el corazón. Y ahora le dice y le contesta Tú. Tú, tú, ya, no eres nada. ¡Vámonos! ¡Escucha! Estos son los éxitos de aquí en Mi Niño. Charro Mix. ¡Venga! ¡Vámonos, Vengis! Esto va dedicado en especial para esta tarde, sí, señor. ¡Venidos! 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 Desde Cholula, ya lo dijimos, estará la Hueso María. Huesos 97 para su amor, Andrea. Para su bebé que viene el camino, felicidades. Uno, dos y tres. Los vidrios siempre contigo, San Nicolás presente. Salón extracional para la familia Venegas. El Chonza Metro. Allá en Guelatao, toda la gente del Metro Guelatao. ¿Cómo dice? Ay, güey. Llegaron los arcángelocos. ¿Cómo dice? Toda la gente de Iztahuaca con el sello perrote. Que te prometan de esa forma loca, que saben que tocan, lastimándome. Se llama tuya, no eres nada, lo nuevo de suerte, tú eres mi sueño. Este mensaje que hace aquí en mi ciudad, puedo me llamar con explicaciones que me echas de mí. Ha dedicado con un saludo para los guerreros de San Mico, para Richard y la gente de Santa Inés, Aguatemba. Para el Chico Chaco. Todo el staff del sonido vivió desde San Jerónimo, el sello perrote. Es ahora con esta llamada, repentinamente. Dedícaselo para su hija, Yasmín Guadalupe, Sestosa María Guadalupe, Guadarrama. Y la gente de San Pedro, de Comatepec. ¿Sí, señor? ¿Cómo dice? El jera y el chapulí. No quiero cigarros, pero sin marihuana, arcángelocos, anunciándose llegar. El tengo a hacer como, hoy nos acompaña. ¡Ay! Llegaron los arque locos. Mi linda Mani. Allí en Cuapiaxtla. Cuando sale el sol, se mete la luna. Cuando se mete la luna y sale el sol. Cuando salimos a la calle, salimos representando el barrio más cerrón. Morros 13, Inmi, Chino, Chema, Pelocha, Velo. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que pretendes tocando a mí? Tú ya no eres nada, ¿eh? Que ella está cerrada. Después de él, eres mi sueño. Tú solo jugabas y ya yo no quiero. ¿Cómo dice? Isla Tuaca, Arquelocos. Arquelocos. Chapa ya que ya no quiero verte. Chapa ya no quiero. Presente Mario Guevara, el sonido timbali. Mi compadre. Chapa ya que ya no quiero verte. Toda la gente de Jalapa, Veracruz, salón especial para la señora Teresita. Loja que sabe que toca. Para el amor de su vida. Y de pajada. Oh my God. Yeah. La cima no te. Échale sabroso, paljera. Ya presente Jackie, su amor, verrugas. Hoy ya que ya no quiero verte. Amor, amor. Hoy contigo, sonido. Quiero saber más de ti. Si ya más, tú ya no eres nada. Uno, dos y tres. Nosotros decíamos tres, dos, uno. Como ya no quiero saber. La M18, la raza loca, no hay ninguno. El raza, el pelos, el guachis, el papera. El chacha. Teopa. Hay más palmacas. Échale para el famoso Chapulín. Y Felipe en especial para el brujito. Para Norman, mi carnal. A ver cuando vienes a darme una pasadita. Con los huevos de león. Échale para Norman y toda la banda de allá de México. ¿Cómo le gusta la salsa, eh? Ayer de Catepente, Morelos. Salón especial para su hija Camila. Para su hermano. Vamos, Luis. Vamos a dedicarle un saludo para... Ego Gasterkops. Arque Locos, Isla Guaca. Muy especial para Escorpio. Y el chorrón. Cuando estaba abierto a tu sonido. Hay más para Norberto y Maribel. Amor, baby y nada más. Dice... Echepa ya que ya no quiero verte. Echepa ya no quiero saber más de ti. Que te aprovechan de esa forma loca. Que sabe que toca lastimándome. Vamos a dedicarle un saludo para... Echepa ya no quiero saber. El pequeño Silvia. Echepa ya no quiero saber más de ti. Hoy está cumpliendo años en Noemí. Montiel Ramírez. Le mandamos un saludo para Noemí. Y la gente de la bella Tazalita. Mario Guevara, eh? Sí, señor. Y la presencia este se abre. Y estelar. El estelar sonido timbali. Hoy nos acompaña mi carnal Mario. Sí, señor. Le mandamos un saludo, eh? Repentinamente. Él está los lunes, ¿no? Sonido timbali. Los lunes en la nochecita. Búsquelo, sí, señor. Mi carnal sonido timbali. Romina, Carla, Pelón. Pueblita, la bella. ¿Cómo dice? Echepa ya que ya no quiero ver. Echepa ya no quiero saber más de ti. Todos los tremendos sonideros. El famoso Luis. Chema y el Motas, el famoso bebé. Hoy contigo. Echepa ya no quiero verte. Echepa ya no quiero saber más de ti. Y que te aprovechan de esta forma loca. Que sabe que toca lastimándome. Lastimándome. Qué bonita rola mi Mario, eh? Vámonos, Reques. La banda de San Miguel Sacaola. Giovanni y Allison. Sí, señor. Sonido Sanis. Quiero saber más de ti. Todos los guachicoleros. Aparentemente. Sabor del corazón de mi. Verde. Jugo, sonido, sal. Oh, my God. Yeah. No, vaya, no quiero saber más. Beatriz, de parte de su esposo Luis. Dice que siempre me... Betty, te manda saludos a tu esposito. Dejo de mí. Hoy aquí ya no quiero verte. Están recién casados, felicidades. Quiero saber más de ti. Todavía están en los días del cáter. Siempre con el pequeño gigante. Sonido. Se va. ¿Cómo dice? No te traje una manta porque no la pude hacer. Te traje a mi banda para que la puedas conocer. Yo me hallé lo que no sabe más. La gente de San Felipe. Quédame, llame, me ha tempranado. Saludo para las mosqueteras. Silvia López, la niña de los ojos chulos. Que no sabe más. Sandy, la zona azul. No quiero que me... Loma Bella. Tú ya saliste de mí. Venga, sabrosa, el especial para la niña de la cumbia. Estela. El salón de baile. Metamorfosis. A ver cuándo nos invitan. Saludo. Ahora tengo un nuevo amor. Isla Huaca, Toluquita, Argelocos. Argelocos. El pequeño Silver. Diego Gasser. Top Cox. El pequeño Sonidero. El bicho, el Greñas. Argelocos. Lima Alondra. Tatos, el cuñadito. Los mejores tacos de Puebla. ¡Al nomás! Bebe, 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 bebe. Vamos a continuar adelante. Híjole, amigos, nuestros tantos saludos. Muchas gracias. Para tacos, el cuñadito de la zona sur, los mejores tacos de la ciudad de Puebla, sin duda alguna. Los tacos de perro, los tacos de perro, firulais. No, no es cierto. Allá con el cuñadito en los tacos, en la zona sur de la ciudad de Puebla. Saludos a las César Teles. Un cordial saludo en especial para la gente de la Sierna Aga. Para Tachimicol, con todo gusto en especial. Para todos los Cervantes, no, para los cabezas rapadas que están con nosotros. Gracias. Puro Baby, hoy Giovanni, Allison Sacaola. Sí, señor. Ponte la cumbia Baby del grupo Super B. Con todo gusto. Arturo Nancy, Prohibidos de Lomas de San Miqui. Les mandamos un saludo. Atrevido San Pancho del Monte. Con todo gusto también un saludo. Para Sonido Marbella, hoy contigo. Muchas gracias. La gente de San José del Rincón. Les mandamos un saludo. Saludo desde Portland, Oregon. En especial para Mario Mancillas y la gente de Portland, Oregon. La linda Raquel Gaona. Les mandamos un saludo también allá en la bella Chololita. Los Reyes del Castillo. La familia Gaona. Y en especial para la linda Raquel. Vamos a mandar un saludo para... ¿Eh? Ah, sí, señor. Como no. Vamos a mandar un saludo para J.B.O. Presente contigo para Ramón Ramos. En especial para Fer, Leo, amor, amor. Sí, señor. El sello es Perrototote. El Pequeme Baby. Ya llegaron los años. Eche, no, pero nomás me hace desconcentrarme. Y bueno, vamos a dedicar esta cumbiota. Oiga, por cierto, vamos a agradecer a mi amiga Reina Pérez. Y anestesiar para Víctor L. Y el grupo Los Monjes. No, hombre, me la imaginé. ¿Cómo no? Imagínense ese olor a jabón sote. ¡Venga! ¡Vámonos, Riquis! ¡Qué bonita cumbiota se llama y se titula... La cumbia de mi ranchito. Oiga, por cierto, gracias, mi reina. ¡Víctor L! ¡Vamos a dedicarse a la Sabroso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Sabroso! Ya llegaron, ya están presentes, desayugados. El famoso Daniel, la organización Ojos Rojos de los Reyes de la Rima. Auténticos y originales. El Mao. Polimas. El Ticker. Ojos Rojos. Atlacopulco México. ¡Venga! 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 Y este es el sabor... ¡De pie! ¡Y sentimiento! Y ayer nos acompaña la linda Raquel Gaona. Le mandamos un saludo, sí, señor. Grupo Los Monquis. Los Reyes del Castillo, eh. La familia Gaona. Vamos a dedicarle un saludo también para su papá, José Luis. Sí, señor. Mis chamacos y tufos, clan. San José, Chiapa. La cuna del Audi. Mi chamaco, el famoso Yeppeto. ¡Ay! India. Y de la buena, eh. Échale pa' Reina Pérez. Y su esposo, Víctor. Sí, señor. Para Paola. Ariana. Están escuchando al pequeño gigante siempre inseparables de la reforma. Y recordamos a mi amigo Arturo. ¡Sello Perroque! ¿Cómo dice? Sí, 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 sí. Venga el saludo para el sonido sensación boricua. Puebla, allá en la Florida. ¡Qué bonito suena la cumbia de mi ranchito pa' bailar y gozar! ¡Anótale la lista! ¡Aroquí! ¡Vamos! Salud en especial para la gente de la Unión Americana. Allá en Arkansas. Un saludo en especial hasta la bella Pachuquita. Para Juan Mejía. ¡Umpia! ¡Umpia! ¡Paperri Soliderio! Hoy nos acompaña. Está con nosotros la guapa Raquel Gaona. Sí, señor. Muy en especial también para... Fanny Lacachetitos y el Moreno de Zabaleta. Vamos a bailar. ¡Venga! Vamos a dedicarle un saludo para el famoso Zapatillas. Y el Morgan. Está con nosotros, gracias. Juanito está cambiando, pero... No se pierde en la racona, ¿eh? ¡Yeah! ¿Dice? Échale el saludo para Raquel. ¡Vamos! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Con favor! ¡Venga con sabor la cumbia de mi ranchito en este ser para... ¡Ramón Ramos, eh! ¡Dice! El Chucky, la gente de Toluquita, siempre sonideros. Siempre con el sello perrote. ¡Venga, Tamor! Toda la M18, la raza loca, siempre presentes, ¿eh? Pulga, Perro, Cachi, Pelero, Calas, todo lo demás. Todas las chicas, ye, ye. Raquel. Los maestros. ¡Vamos! ¡Grupa! ¡Van y la Cachetitos, eh! De Víctor L. Y la guapa Raquel Raona. ¡Sí, señor! Las chicas, ye, ye. ¡Vamos! ¡Fachosos! El Fachoso y Claudia. Álvaro Cruz. La banda de Xochizalza, presente contigo. Sonido. Chachosiento. Chachosiento. Aquí. Desconocidos. Toda la gente de Tilosco. El famoso Melenas. El Sebas. Sonido, baby, yo contigo ya. Vamos a dedicarle un saludo para los niños Urracas. Y toda la gente del barrio de La Cruz. El Morgan. El famoso zapatillas japonés. Siempre con el sello de la casa. Pe, 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 pe. ¡Ela! ¿Eh? 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 Suena la cumbia, ¿eh? Échale para reina. ¡Ahí va! ¡Venga! Vaya con mucho sabor para... Por swing. Toda la gente de producción es fea. Elgo Mari Cortés. ¡Hola, Mari! ¡Sí, señor! ¡Dene like y comparte, eh! ¡Dice! ¡Eh, eh, 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 eh! Desde la tierra de la pirotecnia. Allá en San Miguel Sacaola. Giovanni Yalizó. La gente de Sochi Salta presente contigo, eh. ¡Vámonos, rey! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Organización Angelitos. ¡Otro nivel, eh! ¡Como Don Peter! ¡Otra cosa! La gente de Atalasquillo siempre presente. ¡Se va! Dedicado en especial lo nuevo La cumbia de mi ranchito Para Reina y su esposo Víctor ¿Te acuerdas Raquel? Es un relámpago por el cielo Un sentimiento a contrapé Cuando ese viento en tu boca Vuelve loco lo que toca Cuando ya no entiendo nada Es cuando empiezo a alucinar con tu mirada Ay, qué bonita canción Vamos a continuar Salón especial para sonido Samurai Para sonido Malibú Le mandamos un saludo de parte de Luis Ayala Saludo también especial para la gente de publicidad de Romero Records Y la gente de Tulancingo Hidalgo Con el sello de la casa DJ Brico Charro Mix Salón especial para los chúmteros de Contla El Chivo y su amor Dolores Las Calitas de la Bella Siempre contigo El Pequeño Gigante Baby O La gente de Cuesta Blanquita la Bella Sí, señor La gente de Cuesta Blanquita la Bella Para David Pachis Que por ahí estuvo de cumpleaños Le mandamos un saludo Saludo especial amigo de parte de los Pachis El grupo de los Pachis De mis favoritos, sí, señor Un saludo de parte de los exorcistas desde Bosques Le mandamos un saludo para el chumbi, el gato En especial para el pato, el famoso Charal y el latino que están contigo Vero Carvajal, che boluda desde Argentina Salud especial para toda la banda de los exorcistas y la gente de Bosques En especial para el gato, para el famoso radar latino Charal Para el chumbi con Baby O desde Bosques que están contigo Bueno, vámonos Rikis con esta cumbiota Vámonos Rikis Esto se llama Baila mi Gaita Con el sabor de la linda tierra de San Luis Potollez Rico para Raquel La linda Raquel ¿Cómo dice? Ramón Ramos, saludo Charro, saludo Ramón Dani Sanzana, saludito Sí, señor, tiernos de la dieciséis Pachoso Salud especial para El enterradito y el bambán Saludos, torfazón de la salsa de los quince minutos Mario Cortés Tacos el cuñadito Los mejores tacos de la zona sur Salud especial para Isaac Ya le anda por irse, no se vaya Isaac El inmortal de los sonidos de Puebla Sonido Almarí Sí, señor, para Johnny La pan Toda la gente de La Magocha Sintonizando el sonido, Baby O, gracias Johnny Johnny Tlalpan Jiménez Un saludo Suelta el charro, suelta el charro Que venga la cumbia Venga saludos Venga mi carnal, el famoso monas y la sigo fortaleza Toda la banda del bulevar Jalisco, los reyes de los visteces La familia Witsi Tiene su pactazo Venga dice Ahora Escúchalo Vamos a dedicarle un saludo para La gente de Alcecheca El moncat la sombra, tortas, chapas Sonido caprichoso Usamos Para la chispa La chispa adecuada Hoy nos acompaña Baila Goza Baila Goza Siempre contigo, Baby O, malditos guerreros Allá en San Nico El Elvis La sombra Su princesita Yacel Los nietos de Alcecheca Hoy nos acompaña Organización MX Allá en Temuaya Estado de México, sí señor Ahí va para que se desfeine la bella Raquel Gaona Babila, cachetitos y las chicas Yeah 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 Sabroso Vamos Se llama Baila, mi gaita, sonido Brindis Para el borracho de la cumbia Oh my God Yeah Cumbia Cumbia Sosla Vámonos Rikis Los Chúntaros El Chivo Lucas El Tepo Tiger El Tanque El Miki Solo vino Chapulín Las Calitas Siempre con el sello Perrototote DJ Grico Oye que sabor Baila mi gaita para Saludos Toda la banda Toda la banda disfrutando El sonrista de bosques De parte del shopping Gato Charal Siempre con el sello Siempre con el sello Vámonos Vámonos Que rico eh Que rico eh Ega sabroso La gente de Para el José De Contla Que se oiga el sabor Y que suene Esta tarde presente Tien B Ya presente Tien B Hoy nos acompaña Sí señor El club de los 90 Inseparables De la Reforma Records Esta tarde Mi carnal Arturón Hasta donde quiera Que se esté Dice Sonido de Stroger De la Santa La Bella El sabroso Para Raquel Caona Las chicas De 10 Se va Esto se llama Baila mi gaita Ritmo L like Que comparta Sí señor Ahí va Somos Vamos a dedicarle Un saludo anestesial 1, 2 y 3 M18 Otra vez El Gratz El Peros El Cachi El famoso Papero El Chacha El Leopard El Martas El Pulga El Zombie El Barrales El Chino El Snoopy Pinocho El Monkey Yepeto Siempre contigo Charromix La linda Patty Los Kid Magic Mi niña de corazón El Pequenito Gigante Baby Se va Se va En la orejita Tlaxcala Grifa Perro Gato Arriba Y abajo Ignacio Flores Sí señor Venga para el barrio Pobre Toda la gente De San Antonio La tengo Sí señor El famoso Malú El Grandote Y Daniel Contigo ya Sí señor Esta tarde Vamos a continuar Con ustedes Esperando Se estén pasando Un rato Super especial Sigue con nosotros Ahora aquí Todavía conectada La guapa Raquel Le mandamos un saludo Yo soy su admirador Número uno De Raquel Por si no lo sabía No no sé No si es cierto Vamos a mandarle Un saludo Para la organización CDK Los chamacos De la califa Presente ya contigo Desde el norte Del estado de México Organización MS Gays Temuaya La Bella Sí señor Un salón especial Para la traca Nos dan la lluvia De corazón Sí Raquel Muchas gracias Somos dice Como las hojas De un árbol Algún día Caeremos Y molinemos Pero mientras eso pase Siempre te seguiremos Esto lo dice Todos tus chicos malos Y la gente de Santa Cruz Huichicillapa Sí señor Les mandamos un saludo Para la gente de Lerma Allá en Toluquita Estado de México La gente de Lerma Allá en Santa Cruz Huichicillapa Un saludo cordial No puede ser Pues vamos a dedicar Un saludo Hay muchos enamorados Que nos están acompañando Muchas gracias Un saludo en especial Dice para su primo En especial para la gente De la banda De los exorcistas de bosques Para el chome y el seco Están contigo En especial para los tarientes locos El güero El famoso cucho El cheques El curfa En especial para el cloner Los locos 31 La gente de San Pablito del Monte En especial Para el taller De pirotecnia ¿Cómo dice aquí? El taller de pirotecnia La Pantera presente Contigo Gracias Para la Pantera Mejía Para Mari La linda Mari Allá en San Lorenzo A ver si me etiquetas La foto Por favor Mari Vamos a mandarle un saludo Para el famoso Vampiros Famora Nelly MB Vanitosos Con todo gusto Saludos Saludos Micharro Dice de parte De el internacional Internacionales Panchitos Y la gente de San Matías La Lancaleca Bueno Muchas gracias Vámonos Riquis Por ahí yo creo He escuchado usted Este tema Este tema Es la contestación Aquella versión De que te vaya bien Ahora El grupo cachimba Le dice A esa mujer ingrata Y traicionera Que le rompió el corazón Que te vaya mal Vamos a dedicarle Un saludo Para el nieto De Alceseca El Tuntún El Sombras El Moca El sonido caprichoso Hoy y siempre contigo Muchas gracias Que buena onda La gente de Hermenegildo Galeana Hoy nos acompaña Puebla 100% contigo Baby Muchas gracias Es especial Para el Cooper Pérez Sonido de corazón Vamos a dedicarse Para El famoso terremoto El Champley Organización Cañas Dice Y este es el sabor De quien El chilanguísimo Poblanote El chilanguísimo Chilangote Ahí va Vámonos Rikis Nos vemos el 9 de julio En los 15 años De Lupita Sonido Baby O presenta Presente Invita a la familia Witsy Allá en San Sebastián Siento como corres Tepalcatepec Solulita Nos vemos en San Sebastián Tepalcatepec Esto será el 9 de julio Si señor Vámonos Rikis Se llama que te vaya mal Por ingrata Por traicionero Porque me rompiste el corazón Bueno a mi no Pero hay quien si Mándame un saludo Como solo tu lo sabes hacer Para mi niña La linda Paty Y los Kid Magic Santanita No paluca Siento como corre Por mis penas La sangre Y viendo por el dolor ¿Qué dices? Siento como corre Este coraje Y para Brenda No, no, no Arsate de parte De su papá Rubén García Si señor Con mucho cariño Para Brenda De parte de su papá Rubén Desconocidos De Tiloxo Para Daniel Siempre contigo baby Toda la familia De Betancur Martínez Oh que bonito apellido De Alcurnia La familia Betancur Martínez Allá en San Luis, Missouri La gente de San Martín Tex de Lucan Para Bogart Martínez Pedro Luna Ya nos acompaña Gracias Sonido brindis El borracho de la cumbia Sosla Ellos quieren la rola De un sueño Aquí en la ciudad de Nueva York La guapa Raquel Gaona Desde que te fuiste Desde que te fuiste Yeah ¿Cómo dice Se llama que te vaya mal Venga Cachín ¿Cómo dice? El poblanísimo chilangote Mi amigo Karina Piel El sonido cibernético Lima Alondra Tacos El cuñadito Lima López Alejandro Siento como corre Por mis penas La sangre ¿Qué cosa? Por el dolor Siento como corre Este coraje Y no hay formado Saludos para Elizabeth Sánate Sí señor Con mucho cariño Saludos especial Para la inquieta La risoña La hermosa Patti Los Kid Magic Siempre y pa' siempre Con el sello Perrote ¿Cómo dice? Para toda la banda Next Las Galitas Hoy nos acompaña La banda Next Las Galitas Para sus carnales Del sonido Chavo Sonido Fania 97 Sonido Caprichoso Para el nieto Alcececa El tutú Nelvis La sombra Para su princesita Vale Para Yacenita Saludos Anestes Para Angelín El techo Mona Caníbal Y toda la banda Presente contigo ya Nos vemos el día 9 Allá en San Sebastián Todo confirmado Allá nos vemos La banda X Y el sonido Llamado ¿Qué? Allá en San Sebastián Cholulita Ya lo dijo La conga Lo confirmó La changa M18 La raza loca Nadie En los agandalla El grats El pelo Seré Cuachi El famoso Papero El cacha El neopal El marcas La punga Zombie Barrales El chino Gepetto Snoopy Pinocho El mom Siento como muere cada hora Cada dos ¿Cómo dice? Un pido corazón Siento que no habrá castigo Para toda tu maldad ¿Cómo se llama? Jugaste con mi vida No es parte de mi parte Ay sí ¿Cómo se llama? Hoy mañana y siempre Con el pequeño gigante Izúcar de Matamoros Inseparables de la reforma Para esos famosos Jacky Sonever Alfredo Güero Tata Pedro Federico Y Omar Siempre con el sello Se va Esa guitarrita Ariadona What's up ¿Sabe? Se va Vamos a dedicarle un saludo En este set Isaac Allá en Monterrey 100% amor Pixelat Sí señor El chirimiquis Que dice que no hacen los tacos Allá ni Zúcar de Matamoros WN Chango Ya se va Que te vaya mal ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? Ay Raquel ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de vacío Sé que no soportaré todo ese vacío Si me abandonas seré como niño perdido Me acostumbré tanto a ti y al ver solo en tus ojos Y ahora no puedo entender que me dejes por otro Por otro Por otro Me estoy muriendo Por dentro Me estoy muriendo Por dentro No la chingues charro Esas no las pongo Y es de pensar Vamos a dedicarle un saludo En especial para Isaac Allá en Monterrey Ya lo leímos En especial para el chirimiqui Allá en Izúcar de Matamoros Para la familia Vargas Espinoza Allá en la Si es en la popular En Ecatepec Con todo gusto Un cordial saludo Vamos a este tema Antes de despedirnos Ya estamos en la recta final ¿Cuánto nos queda? Mi topo ya no más este ¿Verdad? ¿Cinco? ¿Diez? Ok Dos canciones más Y ya nos damos Salud en especial Para la familia Vargas Espinoza Y en especial para Berenice Para Guti En especial también Para toda la familia Vargas Espinoza Allá en la colonia La popular Vámonos Ricky Vamos a recordar esta bonita cumbiota Del Perú de mis alcoholes Del Perú de mis vicios Este tema que va dedicado En especial para la gente de Cholulita Muy en especial para los tóxicos De la Lupita Zabaleta Mi carnal El Secret Comparta, denle like Sí señor Venga para mi linda pati Vámonos ricos Vámonos ¿Dice? Del Perú de mis amores El güero Omar César Chalito El Turán Leo Cabello Todos se me faltaron Siempre la organización CDK Venga la cumbia Siempre con la máxima autoridad Del sonido que se llama como Bebello Atene para que lo baile y lo goce El secreto y los tóxicos De la Lupita Zabaleta Vámonos Ricky Internacionales Panchitos Les mandamos un saludo Sí señor Internacional Panchito Como no un saludo Pon el tema de un día más sin tu amor Para Lalo Hernández Un salón especial para El famoso aguacate Para la familia Ruiz Sí señor Para la linda pati Mi niña Vamos a dedicar esta rola Sí señor Venga Vamos a recordar la del Perú de mis amores Se llama Los Jinetes en el Cielo Salud en especial para el Y con mucho amor esto lo dice el El secretado de Zabaleta Charrazo perrote Narro Mix El secret de la Lupita Adrián Delgadillo Le mandamos un saludo Hoy nos acompaña Adrián Delgadillo Vámonos Ricky Todos los ladrilleros que están viendo Y gozando esta tarde Tu rola Sí señor Tremol Tlaxcala Alfredo Huizzi Le mandamos un saludo Yareymi Ramírez Está con nosotros Alias El Chapo Un saludo especial esta tarde Sí señor Bueno pues antes de irnos Antes de pasar a retirarnos Un saludo especial Que llegó a mí Muy tarde Y que trajo a mi ser Gran impresión y deseo de vivir Y vamos a agradecerle a todo el público Que estuvo con nosotros en esta tarde Muchas gracias Desde Indiana Hoy y siempre baby Muchas gracias Gregorio Le mandamos un saludo Una cruz Un rosario Al M18 La raza loca Trayendo De puro barrio Están con nosotros Gracias Con la voz de ardilla Para Lalo Oswi Y Roy Muchas gracias Excelente rola Muchas gracias también Para Adrián Delgadillo Le mandamos un saludo especial Para el famoso Chapo Y bueno Gracias también A la linda y hermosa Raquel Gaona Estuvo con nosotros Antes de despedirnos También le mandamos un saludo a ella A su papá Don Guicho Gaona ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa rola de fondo? Se llama Se llama Mi Nuevo Amor Lo interpreta Tania De Venezuela Saludo para el Chapo Dice ¿Cómo se llama esa rola de fondo? Se llama Mi Nuevo Amor Pérez Pérez Tania De Venezuela Pequeños cristalitos Muchas gracias Saludo y quiero hacer Un acordeal Invitación Para la fiesta anual Del barrio Del Carmen Con la presencia De sonido Master Boy Y sonido Samurai ¿Cuándo será esto? Mi famoso Eliberto Durán Póngame por favor Para invitar a la banda Zamba Publicidades Zambar Publicis Si señor Le mandamos un saludo Tóxico De la Lupita Zabaleta En este cierre Para Eli Con mucho amor Lo dice el secre Charrazo Perrote Charro Mix Nos vamos Buenas tardes Con permiso Gracias Raquelin Que tuvo usted El tiempo Para venir a saludarlos Le mando Un besote Y un abrazote Y las más Sinceras Y grandes Bendiciones Para usted Y toda su familia Es un placer Poder contar Con su amistad Muchas gracias Charraque Vámonos Con permiso Dice Con permiso Ahí le escribo Raquelin Dice Con eso nos vamos Gracias Los desconocidos De la Benito Juárez Guamantla ¿Qué cosa? 16 de julio La fiesta anual Del barrio del Carmen Master Boy Sonido Samurai Sí señores Están invitados Ya nos vamos decidiendo Sí señor Pati Mi niña Buen gusto El gusto fue para mí Pati Muchas gracias Por haberte tomado el tiempo Siempre en el corazón Siempre en el corazón Pati Kit Magic Y sonido ¿Qué cosa? Saludos para Saray Guadalupe Pite Buena rola Buena rola Muchas gracias Rome Fuentes Salud especial para El Mata Que lees el líder Sí señor Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Nos vemos Nos vemos si Dios nos permite La próxima semana Invitación para La Feria Anual de Shostla La banda de la Carcaña Todo gratis Nos esperamos Charromix Como no Con tu mucho gusto Pese Ya estaremos Saludos Jorge Gracias Salud especial para El escolta Monterrey Isaac Y el enamorado Muchos nos quieren Muchos nos odian Baby Viene haciendo historia 9 de julio Nos vemos allá Allá en Tepalcatepec San Sebastián Tepalcatepec Allá nos vemos Ojalá nos puedan acompañar Felicitaciones Por tu transmisión Gracias Adrián Delgadillo Que Dios te bendiga A ti y a toda tu familia Sí señor Muchas gracias Estamos a punto De irnos Buenas tardes Buen provecho Los que andan comiendo Ahorita nos vamos a ir Al Ketoki Fry ¿Usted gusta? Allá nos esperamos La familia Altamirano Puro pueblazo de corazón Yeah Hasta luego Hasta luego Mari Cortés Que Dios te bendiga También Muchas gracias Dice Tóxicos de la bella Lupita Zabaleta Charrazo Perromi Carnal el Secret Charromix Solo me queda Llevaro ¿Qué cosa? Como dijo César Mi niño Salón especial Para Rocío Ayala Rocío Ayala Es de parte de Luis Ayala Para Janer Elías y El Guapu Sí señor Para mis ajedados Los chistes Jiménez San Lucas El Grande Siempre con el pequeño Gigante Los hijos Liloy Los Junior Jiménez Gracias igualmente Suerte Mi Adrián Delgadillo Que Dios lo bendiga Alfredo Morales Muchas gracias Por habernos acompañado La familia Morales Dice Desconocidos de la Juárez Muchas gracias Póngale su sello Para Víctor Alonso Muchas gracias Un beso para Un beso fuerte Y un abrazo Charro Cuídese mucho Gracias Mi linda Patty Que Dios me la bendiga Muy pronto Si Dios quiere Nos veremos Dice Para el Boyca Ine Ramírez Ramírez Sí señor Organización Lady Sonidera La gente de Toluquita La Bella Gracias por habernos Acompañado Buenas tardes Nos vamos ya A la linda y guapa Raquel Gaona Gracias Un placer Haber contado Con su presencia Newt Secret Y los tóxicos De la Bella Lupita Zabaleta A Cholulita Allá nos vemos Nueve de Julio Con la gente De San Sebastián De Calpatepec Cholulita La Bella Permiso Muchas gracias Adiós El pequeño gigante Baby ¿Cómo me podría olvidar? Toda la banda Traviesos RZL Ratliso Puebla El famoso Bobby Gracias Nos vemos Me charro Nuevamente Si Dios nos los permite Mi gracias Mi Alfredo Wixin 100% baby Hola familia Wixin Hasta la próxima Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias. Gracias.